Las autoridades policiales informaron este miércoles que ya trabajan en las líneas de investigación pertinentes para dar con el paradero de los responsables del asesinato del ex policía Germán Omar Aguilar Garache, de 48 años de edad, quien fue encontrado asesinado la tarde del martes fuera de una casa abandonada en el Cerro El Mogote, en el municipio de San Marcos de Colón, departamento de Choluteca. La Policía Nacional, Medicina Forense y la Fiscalía llegaron hasta el lugar denominado Cerro El Mogote, en el municipio de San Marcos de Colón, en un espacio físico montoso o milpa. Se hizo el respectivo levantamiento de Omar Aguilera, de 48 años de edad, originario y residente en el barrio La Providencia, de la ciudad de San Marcos de Colón. A esta persona perdería la vida violentamente a consecuencia de heridas producidas por proyectil disparado por arma de juego, que se identificó después del levantamiento. Aparentemente esta persona fue ejecutada en el lugar. Carlos Aguirre, vocero policial de la Unidad Departamental de Prevención número 6, informa que hay dos líneas fuertes que serían el móvil por el cual se derivó el homicidio. Se maneja como una hipótesis principal el pleito de territorio en amistades personales por la distribución de estupefacientes en ese municipio. Cabe mencionar que no se determina cuál sería la hipótesis central. Sí, las amistades personales vienen porque se ha podido investigar que esta persona ha perdido tres familiares más, o sea, de la misma familia, hermano y de manera violenta. Eso nos marca esa pauta que podía ser un ajuste de cuenta o un pleito exclusivamente de territorio. Además, se informa que el ahora fallecido contaba con una orden de captura vigente. Y tiene como antecedente una orden de captura por el delito de violación en perjuicio de un menor varón del año 2020 y también se le buscaba por parte de la Policía Nacional por esta orden de captura por el delito de violación. ¿O sea que no lo habían podido ubicar? No lo habíamos ubicado, no se había capturado y la orden está activa, está vigente y en ese sentido también hay que darle un giro a ese tipo de situaciones que, bueno, abonda tantas hipótesis que tenemos que daros con una y cuál va a ser la línea de investigación que va a seguir la Dirección Policial de Investigaciones para poder dar con los responsables de este hecho. Germán Aguilar había sido cancelado por la Comisión de Depuración, según el portavoz de la Policía. Había sido miembro activo de la Policía Nacional y había causado baja en el proceso de depuración. Por lo tanto, pues se tenía ya un perfil dentro de nuestra institución también sobre este individuo. Cuando miramos el perfil de esta persona, que fue un compañero que también tiene orden de captura pendiente por sus delitos y que también hay información que se dedica a la venta y distribución de drogas, eso abre las puertas a una investigación amplia y esas son las narraciones que hemos encontrado en el lugar de residencia y también personas que ya lo conocían, igual que la hoja de servicio que nosotros tenemos en nuestro poder. ¿De qué manera se retiró él de la policía? Sí, él causó baja en el proceso de depuración, como muchos de nuestros compañeros causaron baja. ¿Fue depurado entonces? Fue depurado y algunos, bueno, tomaron esos caminos incorrectos, ¿verdad? Después de ser depurados y tampoco conocemos si dentro también de la institución podría ejecutar algunas acciones. Así que nosotros no podemos hablar de un perfil intachable cuando las investigaciones y los hechos realmente son a lo contrario de la ley. Y en ese sentido, pues la DPI tiene mucha información en relación a él para seguir el proceso investigativo de ley. El asesinato de Germán Omar Aguirre Garache es la primera muerte violenta del mes de septiembre en el municipio de San Marcos de Colón, tomando en cuenta que el mes de agosto cerró con cuatro homicidios en este mismo municipio. Y que para nosotros este mes bajó considerablemente. San Marcos de Colón nos presentó cuatro personas fallecidas en el mes de agosto por hechos violentos y esta vez uno, pero eso nos quita que debemos de seguir fortaleciendo la parte operativa e investigativa en esa zona. Importante lo que mencionaba, ha disminuido los hechos violentos, agosto cuatro muertes, septiembre hasta la fecha una. ¿Y a qué atribuyen ustedes estos importantes logros? Bueno, primero el apoyo que nos brindaron de Teucigalpa y nos están brindando, a consecuencia de las últimas denuncias del señor alcalde de esa localidad, pues el mando quiso fortalecer la parte operativa e investigativa en la zona y capturas que hemos realizado y documentados y judicializados casos de esa zona por estos delitos, uno por homicidio, otras personas que se han detenido por droga, y eso habla también que eso disminuye la parte violenta. Pero eso no quita que de repente anden personas también en búsqueda y que se sientan amenazadas, por lo tanto, pues es importante fortalecer esa situación. Las motocicletas que fueron asignadas por parte de la Alcaldía Municipal a la Policía, pues ha venido también a apoyarnos mucho en el desplazamiento de nuestros policías para poder disuadir los delitos en esa zona. La Dirección Policial de Investigaciones ya está indagando en torno a lo ocurrido para dar con los responsables, confió el funcionario. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. ¡Gracias!